Yo soy María de Buenos Aires Soy la más briga cantando y mando también Si mando en Dios me provoca, taratata Mi muerto fuerte en la boca, taratata Más luces, más voces, más flores Y llorando en mi ser Siempre me dijo Dale, María Cuando misterio, mi invierno, trepando la voz Intento un tanto que nadie jamás cantó Diciendo al cielo que nadie jamás soñó Porque mañana es hoy como ayer después